Hola, bienvenidas a Hablemos de mi Citología, un espacio creado por Citología Ciencia y Arte en donde podrás compartir tus diagnósticos citológicos y tus reportes para que te ayudemos a entender qué quiere decir toda esta terminología, para que te ayudemos a comprender qué es lo que quieren decir estos diagnósticos y para que te sientas también acompañada en este proceso y te des cuenta que hay muchas otras mujeres que también tienen el mismo diagnóstico que tú y no te sientas sola, este es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia, donde por supuesto no vamos a dar a conocer tu nombre, todo siempre bajo el anonimato y con el respeto de la individualidad y del caso de cada quien, pero para compartir esa experiencia y que otras mujeres no se sientan solas en el proceso, importante dejar claro que esto no es una consulta médica, por supuesto que no, porque para eso están los médicos, los ginecólogos y que siempre deben acudir con sus ginecólogos que ellos son los que van a saber cuál es la mejor conducta a tomar con cada uno de sus casos, esto es simplemente un espacio para compartir experiencias y que te sientas acompañada y ayudarte a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en análisis y citotecnóloga, bienvenidas a este espacio. Hola, bienvenidas, una vez más hablemos de mi citología y en esta oportunidad les quiero estar hablando de tres infecciones que podemos tener las mujeres a nivel genital, una causada por bacterias, otra causada por parásitos y otra causada por hongos. Vamos a estar hablando de ellas, son preguntas que a veces nos han dejado en algunos de los comentarios de nuestros vídeos y que también nos consultaron por nuestro correo electrónico y aprovecho para recordarles que nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte.com con sus dudas, con sus preguntas relacionadas a los reportes de la citología o a sintomatologías de alguna infección o a cualquier pregunta que ustedes tengan, pues si está dentro de nuestras posibilidades, pues por supuesto se las vamos a comentar. Pero recuerden que esto no es una consulta que para consultas, tratamientos deben acudir a sus médicos, a su ginecólogo porque él es el que les va, él o ella, va a ser el que les va a dar el mejor tratamiento de acorde a lo que ustedes realmente están presentando. No se queden nunca con lo que está solo en el internet, siempre se los digo. Vamos a comenzar entonces hablando de esas infecciones. Vamos a comenzar por una infección que es causada por una bacteria y es la vaginosis bacteriana. Seguramente ustedes en alguno de sus reportes de citología les han indicado infección por vaginosis bacteriana. Esta es una infección bastante frecuente, no es nada para alarmarse porque tiene un tratamiento y realmente por qué se genera esta infección, pues aquí lo vamos a entender. Recordemos que yo les explicaba que en nuestra vagina tenemos un grupo de bacterias y de microorganismos que viven allí de forma normal. Cuando se altera ese ambiente a nivel de la vagina, entonces ¿qué va a ocurrir? Que van a proliferar otros microorganismos y que aprovechan esos microorganismos que quizás están por allí, bien sea por las relaciones sexuales que nos podemos contagiar. En este caso la vaginosis no se contagia de esta forma, sino que más bien es una proliferación de esas bacterias que aprovechan el cambio de pH y toda esa alteración para ellas proliferar. La microbiota, que así se le conoce a las bacterias que viven allí, esas bacterias normales son los vacilos. Las vacilos son las bacterias normales que habitan en nuestra vagina, específicamente los lactobacilos. Pero cuando todo este pH se altera y cuando se da el ambiente ideal para que proliferen otros microorganismos, entonces aparece Garnerella vaginal y Garnerella es la bacteria causante de la vaginosis bacteriana. La vaginosis está causada principalmente por Garnerella, pero también por algunas otras especies de bacterias, pero la mayoría de los casos el culpable es Garnerella o la culpable es Garnerella. ¿Qué va a ocurrir? Pues prolifera esta bacteria y puede llegar a generar ciertos síntomas. Uno de los síntomas más característicos, signos o síntomas más característicos es el olor a pescado que puede llegar a tener el flujo vaginal. Entonces cuando ustedes presenten un flujo que tiene un olor muy particular, un olor fuerte a pescado, eso es indicativo de que allí hay una infección, porque el flujo de nuestra vagina no debe oler de esa manera. Entonces eso me está hablando de que allá hay unas bacterias causando este olor tan particular y que puede ser por supuesto bastante molesto porque el olor a pescado no es muy agradable. Entonces esto es alguna señal de que deben acudir al médico para que les hagan pues su citología, para que les hagan incluso les pueden llegar a hacer un cultivo del flujo vaginal para determinar cuál es la bacteria que está causando la infección y les puedan colocar el tratamiento ideal y acabar con la infección. Otro de los síntomas puede ser que el flujo vaginal tenga un tono grisáceo, tenga un tono con un aspecto grisáceo, en vez de ser ese flujo transparentoso que es normal que tengamos flujo, siempre tenemos un flujo constante, en algunos días del ciclo menstrual ese flujo es más abundante que en otros, sobre todo cuando estamos cerca de la ovulación, pero el flujo generalmente es transparentoso o ligeramente blanquecino, muy pálido, nunca un color grisáceo. Así que si tiene esas características eso es motivo de consulta y lo ideal es que vayan al médico a ver de qué se trata. Esos suelen ser los signos o síntomas más particulares, no causa mayores molestias más que ese olor que es bastante desagradable y ese flujo que puede ser bastante abundante y de esas características. Puede llegar a causar un poco de picor en algunas pacientes, no es lo más común, esta infección no es frecuente que cause ardor o molestias más allá de lo que les estoy mencionando. Luego tenemos a tricomonas vaginalis, tricomonas es el causante de la tricomoniasis, seguramente también en su citología en algunas de ustedes les han reportado infección con tricomonas vaginalis, tricomonas vaginalis es un parásito, así como lo escuchan, un parásito, generalmente cuando pensamos en parásitos uno piensa en infecciones a nivel del tracto digestivo, en el intestino, parásitos intestinales, pero hay parásitos que causan infección a muchos, en muchos órganos, no solamente en vías digestivas y tricomonas vaginalis es uno de ellos que causa infección exclusivamente en los genitales. Entonces ahí vamos a hablar de que tricomonas vaginalis es un parásito exclusivamente de transmisión sexual, tiene que existir contacto sexual con una persona infectada para poder adquirir tricomonas vaginalis. En el caso de vaginosis bacteriana no es una infección de transmisión sexual, la infección se genera por lo que les mencionaba esa alteración del ph en la vagina, pero esa misma alteración del ph en la vagina y ese ambiente alterado, por ejemplo si yo ya tengo un ambiente alterado en mi vagina y tengo vaginosis bacteriana y además llego a estar en contacto con una persona que tiene tricomonas, la probabilidad de que me infecte es alta porque estoy en contacto con el agente infeccioso y con una persona infectada, pero también ese ambiente que ya tengo a nivel de mi vagina alterando ese ph y que tengo además esa vaginosis favorece a que tricomonas si llega a estar en mi canal vaginal pues va a conseguir el lugar ideal para proliferar. Por eso es muy frecuente que vaginosis bacteriana esté junto con tricomonas. Esas dos infecciones pueden presentarse al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está, porque estuve en contacto con una persona infectada con tricomonas, pero además en mi vagina tenía todo el ambiente ideal para que tricomonas llegara y que bueno, este es el lugar perfecto para yo vivir. Está el ph que me gusta, están las bacterias con las que yo simpatizo y prolifera y tricomonas, cosa que no quiere decir que no pueda ocurrir si tengo un ph normal, también puede ocurrir, pero es menos probable porque el ph vaginal y los vacilos que están allí en condiciones normales precisamente están allí para atacar cuando llegue una infección. El ph no es como el que tricomonas quiere, entonces sí es una cantidad reducida, puede ser que el sistema inmune ataque y adiós y no cause infección, puede ser, puede ser que no, pero la mayoría de las veces ocurre es por esto, el contacto sexual. Entonces eso es importante dejarlo súper claro porque existe por allí, ustedes van a encontrar seguro en internet información que dice, no, pero también se puede adquirir la tricomonas porque yo, porque esté a nivel del intestino y entonces una mala higiene cuando nos limpiamos, me limpio hacia adelante y me traigo la, no, 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 así no ocurre la infección por tricomonas vaginalis. Existen varias especies de tricomonas, pero no son la misma. Tricomonas vaginalis, ya su nombre dice vaginalis, vagina, habita en la vagina y en la uretra masculina, no habitan en el ano, no habitan en la boca, en la boca hay otra especie de tricomonas que se llama tricomonas tenax y en el ano, en las vías digestivas, habita otro tipo de tricomonas que se llama tricomonas ominis, son tricomonas distintas todas y prefieren vivir unas en la boca, unas en el intestino y otras en los genitales y de la que estamos hablando es de tricomonas vaginales, la que vive en los genitales y por eso es una infección exclusivamente de transmisión sexual. Entonces, rompiendo mitos aquí en relación a tricomonas, no se contagia por estar en un baño que esté sucio, por ejemplo, no se contagia por compartir prendas de ropa, no se contagia por una mala higiene de limpiarse de atrás hacia adelante y traerse los restos fecales hacia la vagina, no, no se contagia de esa forma, solo por contacto sexual. Tricomonas vaginales, entonces, al ser una infección de transmisión sexual puede causar infección también en los caballeros, pero en el caso de los caballeros no suelen presentar mayores síntomas ni mayores molestias y puede pasar desapercibida la infección y por eso es que los hombres, pues, no saben que están con la infección, pero en las mujeres sí presentamos síntomas. ¿Y cuáles van a ser esos síntomas? Bueno, vamos a tener un flujo que puede tener un color verdoso, generalmente es un tono verdoso y como generalmente esta infección puede estar junto con vaginosis, pues, voy a tener ese olor a pescado, pero el olor a pescado es de la vaginosis, no de la tricomonas. Así que si tienen un flujo verdoso, pero no tiene un olor particular, lo más probable es que solo sea tricomonas. Por eso siempre ir al médico, porque no todos los flujos verdosos van a ser necesariamente tricomonas, pero es una de las características a nivel de signos y síntomas. También puede presentar ardor cuando orinan, puede presentar picazón, les puede generar picazón, aunque no es muy frecuente en las tricomonas, pero en algunas pacientes se ha descrito que presentan picazón, molestia, ardor. Porque precisamente hay un proceso infeccioso, hay una inflamación que se está generando a nivel de nuestra vagina, del cuello uterino, hay un microorganismo allí que nuestro sistema inmunológico está buscando atacar. En el caso de los hombres no hay mayores síntomas, puede llegar a presentar un pequeño flujo, quizás una pequeña molestia al orinar, pero no más allá de eso. Algo importante con tricomonas es que, por supuesto, tienen que ir a su médico para que se la diagnostiquen, bien sea por la citología, que es en el caso de las mujeres, se diagnostican viendo la citología o viendo el flujo vaginal, se monta una muestra al fresco del flujo vaginal y se ven las tricomonas allí moviéndose, que son muy bonitas cómo se mueven. Bueno, a nosotros los que estudiamos el área de laboratorio nos parecen preciosas, pero en el caso de los hombres, pues no se diagnostica con una citología, generalmente en los hombres se diagnostica en las muestras de orina, porque recuerden que los hombres por la uretra también orinan, pero también eyaculan. Entonces las infecciones en el caso de los hombres van a estar en ese mismo lugar por donde orinan, obviamente. Entonces en el caso de ellos, pues sí se puede diagnosticar en las muestras de orina y se van a ver en el fresco cuando se monta la muestra de orina, las tricomonas allí en movimiento. En las mujeres también se puede diagnosticar en muestras de orina, pero no porque la tricomona esté en la uretra. Recuerden que en las mujeres tenemos tres orificios allí abajo. El orificio anal, por donde hacemos caca. El orificio vaginal, que es por donde se introduce el pene, por donde salen los bebés. Y el orificio de la uretra, que es por donde orinamos. Parece algo como básico, pero muchas de nosotras pues desconocemos esa información y si estamos bastante jóvenes, pues lo desconocemos. Así que igual se los digo. Entonces cuando orinamos se pueden ver esas tricomonas, pero no porque estén en la uretra, sino que como nosotras las mujeres, nuestra uretra y nuestra vagina son dos orificios que están bastante cerquita. Cuando orinamos, generalmente es cuando tomamos esas muestras para el examen de laboratorio, generalmente se contaminan con flujo vaginal. Entonces por eso es que en muestras de orina de mujeres se pueden llegar a ver las tricomonas, porque se contaminó esa muestra con flujo vaginal y se pueden llegar a ver las muestras en orina, pero no porque causen infecciones a nivel del tracto urinario en las mujeres. Importante. Entonces el diagnóstico en esos casos pues se hace de esa manera, en ese tipo de muestras. Y algo importante es que cuando nos diagnostican a nosotras con tricomonas, porque generalmente el diagnóstico no lo hacen a nosotras las mujeres, en la citología, pues nuestra pareja, si es un caballero o si es una mujer, nuestra pareja debe tomar el mismo tratamiento que nosotros, porque si nosotras estamos infectadas, pues nuestra pareja también lo está. Así que el tratamiento debe ser para la pareja, tanto para la mujer diagnosticada como para la pareja que tengamos en ese momento, porque si yo me tomo el tratamiento yo sola y mi pareja no se lo toma, pues voy a volver a tener tricomonas, porque mi pareja tiene las tricomonas. Eso en relación a tricomoniasis, causada por tricomonas vaginalis, recuerden infección de transmisión sexual. Y por último vamos a hablar de cándida, que también es una infección bastante frecuente, yo creo que de todas la vaginosis y las candidiasis son de las más comunes. Todas en alguna vez en nuestra vida hemos tenido seguramente una candidiasis, porque es bastante frecuente. Las candidiasis son infecciones que no son de transmisión sexual, no se transmiten por contacto sexual, más bien las cándidas habitan en nuestra vagina. Así es, cándida forma parte de esa microbiota, de esos microorganismos que viven de forma normal en nuestra vagina, que yo les mencionaba en alguna oportunidad, que cuando se altera ese pH y ese ambiente vaginal, de todo ese microambiente se ve alterado, porque yo me hago lavados vaginales, porque durante la menstruación también hay una pequeña, se puede alterar si uso tampones, no usar tampones y dejárselos mucho tiempo, eso favorece a que proliferen bacterias y microorganismos, cuidado con los tampones. Si yo me hago los lavados, ese tipo de cosas, por eso se recomienda no hacer lavados vaginales, porque están eliminando las bacterias que viven allí y que nos protegen de forma normal. Entonces, si yo estoy haciéndome constantemente lavados o colocándome, qué sé yo, qué cosas, cremas o jabones o cosas de olor, no hagan eso. Nuestra vagina tiene un olor particular y es natural que huela de esa manera, con su olor particular, olor de vagina. Así es. Entonces, no pongamos fragancias, otras sustancias que van a alterar, que van a hacernos daño al final, porque van a alterar las bacterias que allí viven. Los hongos, las cándidas, es un hongo. La cándida vive de forma normal en nuestro tracto vaginal, pero ellas están ahí a raya, como quien dice ahí, controladas, porque los vacilos son las que mantienen ahí el orden. Usted no prolifera más de la cuenta, usted tranquilito por allá, son como los que mantienen ahí el orden de quienes van a proliferar y quienes no. Si esto se sale de control, si el pH se altera, la población de vacilos disminuye, entonces cándida dice, este es mi momento, aquí yo voy a proliferar y aquí vamos a vivir, bueno, felices. Y viene la candidiasis. ¿Por qué se puede alterar esto? Bueno, por los lavados que ya les mencionaba, los lavados vaginales. Si yo me dejo prendas de ropa húmeda mucho tiempo, por ejemplo, cuando voy a la playa, es súper frecuente que las candidiasis comienzan a diagnosticarse en el laboratorio con mucha frecuencia durante el verano, durante las épocas de vacaciones, porque vamos a la playa, nos bañamos, nos dejamos el traje de baño horas y esa prenda húmeda allí en contacto con nuestros genitales, pues es el ambiente ideal porque los hongos proliferan en la humedad. Todos los tipos de hongos, hongos microscópicos, hongos macroscópicos, hongos patógenos, todos los hongos les encanta la humedad. Y eso lo deben saber, todos hemos visto el moho que a veces crece en los baños si no hacemos la limpieza adecuada o en los alimentos, crecen por la humedad. Entonces lo mismo va a pasar en nuestra vagina que siempre está húmeda porque siempre está siendo lubricada, siempre hay un flujo que viene del cuello uterino del moco cervical, entonces siempre es un lugar que está lubricado y húmedo. Pero si además yo me bañé en la piscina, yo me jugué con agua, no sé qué, y me dejé las prendas húmedas, bueno, ese es el momento maravilloso para que Candida prolifere. Por eso es que pueden darnos candidiasis. Entonces, ¿qué son los consejos? Que si vamos a la playa y hacer este tipo de actividades, pues, no evitemos tener tanto tiempo, prendas húmedas puestas, sino que nos cambiemos, llevemos varias trajes de baño, los lavemos, los pongamos a secar, nos ponemos otro. Yo sé que, a lo mejor dirá, bueno, pero uno está divirtiéndose y uno no va a estar en esto. Pero son precauciones o medidas que podemos tomar para evitar candidiasis. Pero tampoco mayores problemas si pasa la candidiasis, hay tratamientos para eso. Pero si lo podemos evitar, mucho mejor porque pueden ser muy molestos. ¿Cuáles son los síntomas de la candidiasis? Bueno, aquí sigue el ardor, el picor, que es lo que se conoce como prurito, ese picor, que es un picor desesperante, porque realmente puede llegar a ser desesperante, esto sí va a ser algo que siempre va a estar en la candidiasis, porque los hongos pican. Igual cuando tienen las personas hongos en los pies, o en cualquier otra parte del cuerpo, pica. Entonces, ellos generan esa, ese es uno de los síntomas, el ardor, que también al picarse, pues, se van a rascar, y si ustedes se rascan, se pueden hacer pequeñas lesiones. Y por eso, cuando orinan, pues les va a arder horrible, porque se están haciendo pequeñas lesiones en sus genitales, que al tocar, cuando la orina toca esas pequeñas lesiones que tienen, el ardor es terrible, porque la orina puede llegar a ser ácida. Entonces, todo, una situación que se desencadena allí, por la candidia. El flujo que se presenta cuando tenemos candidiasis, puede ser un flujo blanquecino, que incluso parece que puede, en algunos textos médicos, los describen como que puede ser como un requesón, porque puede ser bastante espeso, ese flujo, y es blanco, blanco, y bastante espeso. Eso es indicativo de que allá hay un hongo proliferando, y ese hongo, cándida. ¿Cómo se diagnostica las cándidas? Bueno, primero, acudir al médico, por supuesto, no se automediquen, no, no, bueno, yo tengo un flujo blanquecino, y me pica, esto, esto es cándida, nos ponemos una crema, porque estas cremas las venden en las farmacias, así, sin mayores problemas, pero, no hagan eso, porque pueden generar resistencia, en los microorganismos que tienen allí, entonces, pueden generar resistencia, a las cándidas, o si no es cándida, y si es otra cosa, entonces no hagan ese tipo de cosas, vayan al médico, que las examine, y efectivamente les dirá, bueno, si es una candidiasis, colóquese esta, o tal cual crema, la que sea, cremas, óvulos, existen para estos tratamientos, con candidiasis, se puede diagnosticar en la citología, se diagnostican las cándidas, se ven las estructuras microscópicas, características, de las cándidas, se hace el diagnóstico, y ustedes se los van a reportar, como, inflamación asociada, a cándida, mayores, no va a haber mayor problema, óvulos, les van a indicar candidiasis, ya ustedes saben, bueno, esto es un hongo, esto no es nada para yo, entrar en pánico, simplemente hago el tratamiento, que generalmente es, una crema, también puede ser que les manden, una pastilla, que se llama fluconazol, y aquí también importante, también se tiene que tratar, su pareja, ¿por qué? porque si usted, tiene la candidiasis, y ha tenido relaciones, con su pareja, que es lo más probable, también puede que, la pareja, tenga, el hongo, en sus genitales, entonces, también la pareja, debe ser tratada, porque en el caso, de los caballeros, tampoco presentan, sintomatología, en la mayoría de las veces, los hombres no presentan, sintomatología, en algunas ocasiones, algunos caballeros, pueden presentar, un picor, un ardor al orinar, y que les pique, y que se les ponga, un poco rojo, que es lo que se conoce, como eritematoso, puede ser, que les ocurra, pero la mayoría, de las veces no, entonces, también, suelen ser asintomáticos, los caballeros, y si yo me trato, y mi pareja no, volvemos a lo mismo, vuelvo, y me contagio, vuelvo, y me infecto, porque igual va a tener, los honguitos allí, por más de que, mis bacterias, y mi vagina, ya esté tratada, y yo tenga un pH ideal, pues si llega una, si llegan esos honguitos, al momento, de las relaciones sexuales, en gran cantidad, la locura, y vuelvo otra vez, a tener las candidiasis, entonces, es importante, tratar a la pareja, tanto en el caso, de las tricomonas, como en el caso, de las candidiasis, siempre es súper importante, para evitar, volver a tener, una infección, por la misma situación, algo importante, también, es que si yo tengo, infecciones, constantes, yo tengo infecciones, constantes, siempre me da candidiasis, siempre me da candidiasis, porque será, allí, entonces, lo ideal, es que el médico, les hiciera un cultivo, un cultivo para hongos, obviamente, porque son hongos, para determinar, si es que es algún hongo, que es resistente, al tratamiento, que usted le están colocando, y que bueno, por supuesto, si el hongo es resistente, a ese tratamiento, pues no lo va a matar, ese tratamiento jamás, entonces, va a requerir, otro tipo de tratamiento, eso es importante, también, tomar en cuenta, que en el caso, de las pacientes, que toman anticonceptivos orales, es decir, la pastilla anticonceptiva, que todas conocemos, es muy común, que las pacientes, que toman anticonceptivos orales, o que usan, algún tipo de anticonceptivos, también, suelan tener, muchas candidiasis, a repetición, o sea, que las infecciones por cándida, sean frecuentes, eso es un factor, que también deben considerar, si es que será, por los anticonceptivos, si es que quizá, deba cambiar de anticonceptivo, todo eso, por supuesto, deben consultarlo, con su médico, no ir a hacer cosas, a lo loco, cambiar el anticonceptivo, sin consultar, porque, todo debe consultarse, porque es acorde, a su organismo, y es muy particular, pero eso también, que tomen en cuenta, que él, si usted toma anticonceptivos orales, es muy probable, que tengan, más, probabilidad, de tener una candidiasis, que una paciente, que no toma, anticonceptivos orales, es muy frecuente, también, estas candidiasis, en pacientes, que toman la píldora, eso es importante, considerarlo, por supuesto, recordarles, que siempre, vayan a su médico, consulten, en sus casos particulares, los síntomas, no se queden, con lo que leen, o ven en el internet, y por supuesto, si ustedes ven, cualquier alteración, en su flujo vaginal, si usted les duele, si usted les pica, si ustedes, durante las relaciones sexuales, presentan dolor, eso no es normal, y usted tiene que acudir, al médico, a ver, qué es lo que puede estar pasando, porque puede ser, algo tan sencillo, como una infección, y que la podemos tratar, rápidamente, como algo, mucho más complejo, entonces, no esperen, que las enfermedades avancen, para ir al médico, y después decir, oh, wow, llegué, quizá, demasiado tarde, a tratarme esta situación, entonces, no esperen, porque realmente, nuestro cuerpo, siempre nos da señales, siempre que veamos, cualquier cosa, por más mínima que nos parezca, lo mejor, consultar, con un especialista, con un especialista, y no quedarse con lo que ven, en el internet, recuerden, que si tienen preguntas, nos pueden escribir, a nuestro correo, citologiacienciayart, arroba gmail.com, y si tienen dudas, de este tema, y me quieren dejar comentarios, o si, quieren compartirlo, lo ideal, es que lo compartan, no olviden suscribirse, a nuestro canal, darle like, comentar, qué les pareció este vídeo, y de qué otros temas, les gustaría, que esté hablando, nos vemos, en una próxima edición, de Hablemos de mi Citología, chao, chao, chao,